Bueno papi, ya para pasar un documento es bastante fácil Usted primero entra a tiplanet.org Escribe así y entra ahí Y él lo manda al foro Entonces bueno, aquí está en inglés Ese tiene dos idiomas, inglés y francés Entonces le da clic aquí y lo pone en inglés Le aparece convertidores Entonces usted le da al primero que dice PDF fotos Entonces le da clic acá Y aquí usted se baja Bueno usted tiene que registrarse Tiene que registrarse, le pide que se registre Aquí en porfile yo ya estoy registrado Acá es que se registran Y después de que se registra Aquí selecciona el archivo En este caso pues le da a mostrar todos los archivos Yo tengo el archivo en el escritorio Estudio 1 Se va a llamar Y aquí escribe el nombre Entonces le recuerda los nombres Pero usted escribe el nombre del documento que quiere Estudio 1 En los espacios los escribe como raya al piso Entonces usted escribe estudio 1 Y le da en aplicar Y aquí le muestra el progreso Entonces eso rapidito Le muestra el progreso Y cuando ya le muestra el progreso Usted puede bajar Obviamente usted puede bajar antes Pero tiene que esperar a que se llene primero esa barra Y aquí le muestra más o menos cuál es el documento Y cuando tiene el documento ya listo Si usted vuelve y lo pasa a inglés Se da cuenta que este treasure es download Ay madre lo borre Entonces le dando un load Pero creo que no No, no lo seleccione Progreso y le dando un load Y listo Eso es todo Espera que vuelva y se llene esta barra Y cuando se llene esta barra Lo marca acá de una Listo Estudio 1.zip Lo guarda Y en el zip Está el .tns Este de Ritmi no sé que sea Nunca lo he leído Pero está el .tns Y usted el .tns Viene y lo saca Y ya